¿Qué es la propuesta artística? En todos los géneros, arrancamos este fin de semana, tengo la primera quincena de marzo, ya también pensando en lo que va a ser la nueva apertura, digamos, 2024, pero nos parecía que era un tiempo para poder acompañar, digamos, a los artistas, donde el Mitre es fuerte y ellos puedan presentarse en distintas propuestas. En el marco del ciclo del Mitre con Voz, Juntos en Verano, estamos abriendo el viernes 5 a las 20 horas con la obra Niños Chocolate del elenco estable de la Escuela Provincial de Teatro Titodia. Bueno, la obra trata sobre un periodista que va a hacer un reportaje a África y se encuentra con unos tres niños que son Kuhame, Patau y Niama. Estos niños son, trabajan en las plantaciones de cacao allá en África y estos niños son explotados, están bajo el mando de Papá Jean que vendría a ser como el villano de la historia. Y entonces, Tomás, el periodista, va a tratar de salvar a estos niños. Es una función para grandes, si bien se llama Niños Chocolate, es para mayores de 13 años porque tiene un mensaje muy fuerte que es la denuncia social sobre la explotación infantil y, bueno, en esta historia que acaba de contar Janela y que llevan adelante actores muy jovencitos, todos tienen entre 18 y 22 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz año nuevo, mi nombre es Martín Lazarte, hoy dándoles una invitación, una nueva propuesta. Me convocaron para hacer un uni personal, que es un tributo, homenaje a Gilda, se llama No es mi despedida. Será el día 19 de enero, a partir de las 21 horas en el Teatro Mitre. Es un homenaje, tributo a una de las grandes expositoras de nuestra música, Cumbiera, Gilda. Y, bueno, he tenido la oportunidad y el honor de que me hayan convocado desde Buenos Aires para que pudiera hacer esta obra, así que estoy muy contento y le agradezco a Maximiliano Jerez, que es el director y el libretista de la obra. Y estoy trabajando todos los días, a full, ensayando, estudiando, no sabía que era tan difícil actuar. La obra consta de tres actos. En estos actos no solamente tengo un monólogo, sino que también canto, bailo, interactúo con el público y voy contando así la vida de esta gran y talentosa cantante. El viernes 26 a las 21 y 30 vamos a estar con la obra de Josefina de Maimara en el Teatro Mitre. La obra representa a la mujer jujeña y todos sus quehaceres. Josefina de Aragón vive en Maimara y es una hacedora de nuestra cultura. Ella ha llevado su sapiencia en cuanto a la, por ejemplo, a la curación con yuyos y consejos a todo el mundo. Ha sido condecorada y es una de las personas nombradas por la UNESCO como una de las abuelas que lleva la herencia jujeña. Recuerden que hay, las entradas se pueden adquirir por el teatro y que hay una bonificación para jubilados y estudiantes. Eso creo que es importante para que la gente pueda venir. Josefina de Maimara en el Teatro Mitre. Yo soy Ricardo Pazas, soy el tecladista de la banda y vamos a estar el 27 de enero con invitado especial que sería la banda de música de La Policía. Mi nombre es David, soy guitarrista y dentista del grupo. Bueno, lo esperamos para que compartan una noche bastante hermosa con distintos géneros, distintos ritmos que vamos a incursionar esa noche. Así que, todo sorpresa. Yo fui a la agua, soy el bajista y nos vamos a encontrar con un trabajo hecho de sol a sol porque no vamos a estar durmiendo hasta el día 27 para darles el mejor espectáculo a ustedes. Mi nombre es Rocío y bueno, como dijeron ya acá mis compañeros, nos vamos a estar presentando el 27 de enero acá en el Teatro Mitre, acompañados como invitados especiales de una banda de música. Así que los esperamos, espero que puedan venir y nada, eso va a ser un trabajo muy lindo. Hola, soy Caro, guitarrista del grupo Aruma y Cantante. Y bueno, nada, queda decirles invitarlos para el 27, ahora es 21. Y qué bueno que vamos a tener como invitados especiales, súper especiales a la banda de música de La Policía de la Provincia de Jucuy, que les paso un abrazo enorme por haber aceptado la invitación por parte del grupo. Así que, se pueden imaginar toda la cantidad de ritmo que vamos a tener esa noche. Así que, nada, felices, no dormiremos como dijo mi compañero, pero vamos a dar un muy, pero muy lindo show. ¡Suscríbete al canal!